Una cortina de humo negro, una pesada lluvia de invierno Una rejilla tapada de hojas, una profunda mancha de la ropa Una manzana por hoy en el limonero, una canción para saber lo que yo tengo Un espejismo en el espejo del techo, una salida buena es pasear al perro Un buen día, un buen día nomás Un buen día, un buen día nomás Una púa abrazada a mi dedo, una miseria de todas las que veo Una TV prendida de pasar el tiempo, una pila de amor es lo que tengo Una porción de pisa del imperio, una bala en el medio de la gana Una mentira no se cae del cielo, una mujer esperando en la cama Un buen día, un buen día nomás Un buen día, un buen día nomás Uno es así a uno lo hace el viento, una alegría no se le niega a nadie Yo estoy aquí por motivos, yo estoy aquí por motivos, quien sabe Un galardón no sirve de nada Un buen día, un buen día nomás 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 ¡Suscríbete al canal!